Con un luchador que vale su peso en oro. Él representa a Celaya y viene hoy aquí para llevarse este cetro. Recibamos con un fuerte aplauso a mi querido, el Cajetas, Juana. Enfrentándose al rey del barrio, representando a la esquina azul. Alguien que hemos visto pelear muchas, muchas peleas que las ha ganado por su gancho al hígado. Recibamos con un fuerte aplauso a Armando, el Tuercas, Hernández. Adelante, Cajetas, adelante, Tuercas. Tranquilos, recuerden, esta es una pelea limpia, no quiero golpes bajos, en el momento que se haga esto se les restará un punto, ¿ok? Vamos a pelear, gusto, y con tranquilidad. Por favor, choquen los guantes. La categoría es Bebidas. Empiezo contigo, mi querido Cajetas. Corre tiempo, round one, fight. Ahora sí, vamos a ver de qué horchata sale más sabor. Horchata, muy bien. Ok, un japsito, un japsito, mi hijo. Pues tienes muchos acá pectorales, pero pareces una margarita. Ah, sí, ah, sí. Sí. Pues por lo menos me he visto para vos, ¿no? Me pongo medias de seda. ¿Medias de seda? Ay, 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 eso sí dolió, pero ahí te va otro. Te crees muy acá, muy salsa, pero pareces piña colada. Después casi llegas a rompope, pero no te pusieron tantos huevos. Oh, siete, ocho, ¿estás bien? Nueve. Ok, guantes, guantes. Muy bien, continuamos. Round two, round one. Fight. Ahora sí, ya me la metiste porque no sé qué decir. ¡Sacau! ¡No, caau! El gancho, el gancho. No, tremendo, a tu esquina. Ganador, el cajeta. ¡Vamos con el round!